Oh... ¿Cómo suena? As an incidental... Como under 6 Así mejor, ¿no? Eh Bubaburger Cierto, si lo invierto, ¿cómo está? Cuidado, 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 cuidado What the fuck? Madre de Dios What the fuck? Y ese hombre Madre de Dios, cuidao, que tienes uno dentro, joder Pero a ver, ¿donde quiere que me vaya ese también? Nah, ha sido tú ahí Ramón ¡Oh! What the fuck is that? Bad luck, Colin That looks bad You okay? T- Come on mate, are you okay? Resp... No, 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 no No, 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 no No, 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 no... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no... Diga, mascar de agua ahí, malta, what the fuck? ¿Dónde? ¿Y yo qué hago ahora? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah, Dios mío! ¿Cómo se ve la máquina? ¿Te lo haré? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah, no me parece muy triste! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Are you serious? How do you send it there? How do you send it there? You're second place. How do you send it there? vamos a tener un camillaje gaslighto a la línea no, no creo que estoy muy cerca come on, come on, come on, come on, come on give me a tow, give me a tow, give me a tow oh, i got him left side, right side, left side you are clear, on your right clear by half I don't know what kind of damage, but he is bumping into somebody go ahead and pull in our pit box here, we are going to take a look at it green flag, green flag right side clear on your left clear on your left Baja No No No, no He es f***ing in a Riri What are you doing, Pablo? ¿He's going to leave a move for a little now? Don't break him And if that don't break a killing Nice NICE, mi resumen al ring mon, ¿qu-qu-o? ¿ANI? ¡PETENLE! ¡PUY! ¡¡¡¡XXX!! es un juego, ahora me voy a disqualificar este es un malo me voy a... por 8x, por nada no sé si es ahí o no si v lo v v v v v v v v in v v v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! Chris is going to win! Holy crap, I knew I was going to get crazy. Good job, Crispy. The yellow flag is out. They want you in single file. Pete Road is closed right now. I told you it's a ragfest. I really told you. Oh my gosh. Oh my gosh, I got a black figure, I got the first down to do it. Holy crap, what is happening? Check, check up, like holy shit. I need a black. I need a black black. Full course yellow, be careful. Up with the yellow car. No, 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 no. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh.